Sagitario, esta es la lectura para tus signos. Recuerda que esta es una lectura general y colectiva para tu Sol, Luna, Ascendente o Venus en tu signo. Mi corazón, si te interesa una persona del signo de Sagitario, también puede ser que en esta lectura también haya un mensaje para ti. Recuerda que esta es una lectura temporal, por lo que puede ser hoy, mañana, dentro de una semana, un mes, tres meses, un año. Así que cuando llegue el mensaje para ti, es porque estaba destinado a llegar a ti. Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Qué viene para Sagitario en el amor? Sagitario en el amor, que viene hacia ti. Ya salieron las cartas para Sagitario. Viene un por siempre felices a tu vida. Ha sido muy complicada la conexión con esta persona o esta persona está saliendo de algo en su vida particular. Alguien puede ser tú, como puede ser tu persona, que simplemente ha hecho que las cosas se pongan un poquito lentas o que no se muevan a tu favor y tú estabas sintiendo o estás pensando de que las cosas están estancadas. No lo piense de esa manera, Sagitario, porque yo veo que las cosas están bastante posibles, bastante, muy bien aspectadas por lo que veo. Ahí veo un final feliz, aunque las cosas han sido complicadas de este mundo con tu relación, con tu persona. Yo siento que ahora viene una oportunidad de mejorar, de que la dinámica entre ustedes sea mucho más positiva y de que las cosas evolucionen de una manera más beneficiosa para ambos. Vamos a ver qué más me dicen las cartas para Sagitario. Yo siento que tú creías o que esta persona pensaba de que le estabas dando esperanzas falsas. No sé si eres tú o él, tómalo como resuene. Aquí yo siento una persona que está como creyendo que le están dando esperanzas falsas porque simplemente está viviendo su momento de soltería, no quiere involucrarse con nadie o no quería involucrarse con nadie. Pero yo siento que esa persona se va a empezar a dar cuenta de que tiene su por siempre feliz delante de sus narices y se va a querer aferrar a futuro a esta conexión. Porque yo siento aquí posesividad, deseo, una conexión bastante intensa. Siento como que la relación entre ustedes o la conexión entre ustedes desde el principio fue una conexión que se dio sin esfuerzo, como que desde el momento que ustedes empezaron a hablar y fue como una conexión instantánea. Probablemente esa persona en el momento que ustedes dos se conocieron, tú estabas pasando por una etapa o esta persona estaba pasando por una etapa y probablemente se desconectaron y volvieron a reconectar ahora. Porque aquí yo veo a una persona, puede ser, puede ser que esa persona hubiese tenido una relación o estaba saliendo de una relación y ustedes dos se encontraron y ese no era el mejor momento para ustedes y el destino lo ha vuelto a reunir ahora. Y esta persona está saliendo, conociendo más personas y tú no quieres tener falsas esperanzas con esta persona, no quisiste tener falsas esperanzas en aquel momento con esta persona. Pero ahora yo veo muchísimo entusiasmo. Veo cierto celo, cierta energía de que yo te quiero para mí. Y ustedes dos se sienten bastante cómodos en el uno o el otro, cercanos. Hay una química bastante fuerte en esta atracción entre ustedes que, ¿cómo te digo? Que lo hace como, lo hace sentirse confundido, como que no sé por qué es que tú me atraes, no sé por qué todavía continúo pensando o analizando o buscando la manera de estar conectado, conectada o buscando comunicación contigo. Esta persona y tú puede ser que vayan hacia un compromiso. Veo mucho amor aquí. Es como que la conexión ha evolucionado de una manera muy rápida, sin mucho esfuerzo. Hay muchísima pasión. Y eso ha llevado a que tú hayas encontrado tu amor verdadero y tu posible final feliz. Y te sientes un poquito extraño o extraña, Sagitario, porque como las cosas se dieron tan cómodas, como tan fáciles, tan sencillas, tú te cuestionas si esto es un cuento de hadas o es una realidad a tu vida. Vamos a preguntar, esta dinámica de Sagitario y esta persona, ¿hacia dónde va Sagitario con este amor, con esta relación tan cómoda que ha fluido tan bien, que aunque han tenido situaciones y que ha sido complicado, quizás en algún momento del pasado, las cosas se equilibraron ahora? Vamos a ver qué me dice el tarot con esta relación de Sagitario. Es como que ahora decidieron lanzarse, dar el paso hacia adelante, dejar el pasado en el pasado y decir, mira, tú me gustas, yo tengo cierto interés en ti, yo tengo una atracción en ti, yo quiero darme una oportunidad contigo porque veo que tú eres la persona que me gustaría tener a mi lado, pero hay una persona aquí que se siente un poquito, se está haciendo el difícil o la difícil, porque necesita como estar 100% seguro de que las relaciones que esta persona haya tenido han finalizado definitivamente para poderse involucrar. Y estás escuchando tu intuición, tú te vas a dar cuenta de que esta persona no te tiene misterios, no te está diciendo mentiras, simplemente está siendo honesto y te está diciendo su verdad. Consciente o inconscientemente, tú estabas atrayendo a esta persona nuevamente a tu vida, Sagitario. Y aquí viene esta persona con una propuesta, esta persona quiere darte algo sólido, esta persona cree que contigo puede tener algo sólido, ya sea que tengan una relación o ya sea que inicien una relación. Yo veo a alguien regresando o un reencuentro importante que va a darle el inicio a una relación bastante estable y te va a llevar a un final feliz. Porque ustedes dos han madurado y están viendo la conexión desde un punto de vista más adulto. Y es como que en esta vez, en este reencuentro entre ustedes dos, no se van a dar por vencidos. Esta persona no quiere alejarse, no quiere volver a cometer el mismo error, ni tú tampoco. Veo estabilidad, veo una relación que se restablece y se equilibra. Y esa persona tiene una obsesión, un deseo, una pasión por ti y viceversa. Los signos que yo veo aquí son cáncer, escorpio, leo, acuario. Acuario, bueno, los signos de fuego todos me salen aquí. Me sale libra, me sale acuario, me sale virgo. Me sale acuario muy fuerte aquí. Yo veo que ustedes dos van a estar saliendo, van a estar teniendo actividades de pareja, pasando tiempo de calidad juntos para volver a reconectarse. El Aries, leo, sagitario, lo veo muy fuerte aquí también. Puede ser una persona de tu mismo signo. Yo siento que hay alguien que le dio la espalda a un pasado para darle cabida a un presente contigo, pero primeramente antes de dar el paso va a estar investigando si todavía tiene una oportunidad. Y viene una invitación de esa persona para saber en qué estás o para ponerse al día contigo. Y las cosas van a fluir de una manera bastante suave, bastante ligera y va camino hacia una relación. Esta carta me habla de que esa persona cortó lo negativo de su vida, salió de lo que le complicaba la oportunidad de estar a tu lado o de la situación en la que se sentía en ese momento. Y ahora se quiere dar la oportunidad contigo. Este es un amor verdadero. Aquí hay almas gemelas. Aquí hay una relación que quizás alguien lo estaba denegando, que se sentía demasiado apegado contigo. Aquí hay mucha pasión todavía entre ustedes. Y sobre todo, la intervención divina está protegiendo esta conexión. Desde que ustedes dos se conocieron, se trataron, conectaron, las cosas fueron evolucionando hasta este punto en donde tú te sientes seguro de ti y esta persona también se siente seguro de sí para entonces darse esa oportunidad, para abrir su corazón ante ti. Porque de verdad, o sea, sienten de que no hay otra persona en el mundo que puede llenar los zapatos tuyos o viceversa. Ustedes dos estaban destinados a tener una relación. Y siento que la relación estuvo congelada, frizada por un tiempo. Es como que alguien estaba esperando terminar con algo, con otra relación anterior o con algo así, para poderse darse esa oportunidad. Y tan pronto se soltó, pues entonces se está aferrando o se va a aferrar a esta nueva conexión contigo. La intervención divina lo está trayendo a ustedes dos a estar juntos. ¿Ok? La espera ha terminado. El chance de volverse a reencontrar está ahí. Viene esta persona a buscarte. Viene a reencontrarte. Viene a ofrecerte estabilidad. La carta que te sale es arriesgate siguiendo la orientación divina. Aquí me dicen que vienen cambios positivos para ti. Pero tienes que renunciar o a pensamientos del pasado que no te permitían ver las cosas con claridad o a creer de que no todo iba a salir bien. Yo siento que esta carta lo que me está hablando es de que cuando renuncias a aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio y oportunidades nuevas y provechosas. Si no eres tú que estás dejando una relación, esta persona está dejando una relación por ti o está aprovechando las del final de una relación para venir rendido, rendida a tus pies, porque sientes que es la oportunidad perfecta para estar contigo. Está haciendo cambios positivos en su vida para darse la oportunidad de estar disponible para ti, para dedicarte su 100%, para dedicarte todo su tiempo porque la persona que este, valga la redundancia, esta caballero, esta dama, esta persona en específico, está deseando tener en su vida. Eres tú y viene en victoria, viene a buscarte y no se va a quedar de brazos cruzados. Gracias por estar aquí. Esta ha sido tu lectura para esta semana. Déjame tu like, déjame tu comentario. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.